Amantísimo Padre Celestial, en esta mañana estamos reunidos aquí en la Casa de Innovación. En el segundo día del taller de articulación del equipo de comunicación de la Huracán, se fundamentan espacios de planificación, concertación y del caminar de la visibilización del quehacer de la universidad. Trabajando con más fortaleza, trabajando con más decisión y sobre todo teniendo en cuenta que somos los medios comunitarios de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe. Estar más decididos dentro de nuestro trabajo, de nuestro criacer, cuidar más a detalle todo lo que hacemos porque cabe mencionar que no solo somos las personas que hablamos de Huracán, somos Huracán. Desde la comunicación intercultural se estructuran procesos de visibilización del buen vivir y del vivir bien de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la Costa Caribe de Nicaragua. Estoy participando de un encuentro de divulgadores que visibilizan el quehacer de la universidad y la institución como tal. Una experiencia linda poder aportar también para él, de esa forma también ir enriqueciendo más la visibilización que requiere la universidad. La unión y las coordinaciones estrechas y perpetuas entre todo el equipo de la Universidad de Turacán está consiguiendo eso, nuevos espacios, retos que estamos cumpliendo y ese gran reto está siendo posible con la dirección de nuestra rectora Alta Jóquer y la vinculación de Huracán con el Caribe Norte y Sur con las regiones autónomas del Caribe nicaragüense. Hemos dicho que la articulación es un eje transversal, es un pilar fundamental. Mientras nosotros logremos articularnos como institución, logremos articularnos como área, entonces vamos a tener una mayor visibilización a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Después de este proceso de planificación anual del equipo de comunicación, se construye la articulación institucional desde las vivencias de nuestros pueblos y en el fortalecimiento de la autonomía regional. ¡Gracias!